El último, lo tengo hecho Violento 401 me quedo 401 Vamos, ¡mlícipe y Mercufú! Vamos, ¡mlícipe y Mercufú! Vamos, ¡mlícipe y Mercufú! ¡ HEY,oshio! ¡Vamos! Humildemente cantando del corazón de la tierra Dulzuras que tiene el alma y que sus coplas encierran Los jubes y los buscares de sus años florecidos Enamorando al coyullo que su violín se ha dormido Son hoy de chacareras, son hoy salabineros Corazón de chacareras, corazón salabineros